Bienvenidos a Ciclo de Entrevistas para Todos Jujuy. Hoy estamos con Fabián Barbosa, quien es el secretario del Club de Amigos de Deportes de Ciudad Perico. Fabián, gracias por venir. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación para poder comentar las propuestas de la institución. Dentro de lo que están trabajando, he visto una organización de un torneo de Mountain Bay, de chicos, pero desde los cuatro años. Sí, nosotros en conjunto con el Club Jujeño, el Club de Amigos del Deporte y el Team San Pedro de Perico, que son más o menos las tres instituciones que vienen nucleando en Mountain Bay Jujeño, ya veníamos trabajando hace un tiempo con los infantiles y hemos pensado en la propuesta esta de un evento específico para ellos, donde ellos estén acompañados por los papás y se sientan respaldados por las instituciones, que no solamente se trabaje con los mayores. Y hemos dado inicio hace unos días en Perico, en el predio del club, a la primera fecha de un campeonato provincial de Mountain Bay infantil. Cuando hablamos de Mountain Bay infantil, ¿qué edad estamos abarcando? Hay categorías desde patacletas, dos, tres añitos, rueditas, cuatro, cinco añitos, y desde ahí en más hasta los 14 años. O sea que contempla todas las edades infantiles y ya niños puber y entrando a la adolescencia. Claro, normalmente los de 14 años ya corren también un poco con los grandes, ya se integran en circuitos más chicos, por supuesto. Es la categoría menores, que ya ellos toman parte de los eventos en las categorías mayores, pero acá en la categoría infantil serían como la elite de los infantiles, los más grandecitos. ¿Cuántos chicos lograron reunir? Nosotros tuvimos 77 niños en este primer evento. No es poca cosa. No es poca cosa teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Hemos estado acompañados por padres y niños de San Salvador de Jujuy, de Perico, de San Pedro, del Carmen, bien representados, digamos, acompañando el papá, que es el que va a participar siempre de un evento, acompañando en esta oportunidad a los niños en esta propuesta. Una gran cosa que tiene el Mountain Bay también es que es muy integrador de la familia. Es que es exactamente una de las virtudes y de las características de esta actividad. Nosotros contamos en el espacio físico del club con dos hectáreas dispuestas por la administración de la finca El Pongo para el uso específico de esta actividad como prime. Entonces es un lugar muy amplio, con arboledas, con espacios verdes abiertos, cómodos, seguros para la familia, y ya están conociendo ellos este espacio. Así que fuimos acompañados por toda la familia, siempre respetando lo que se dispone desde el COE, que es el distanciamiento social, las normas de bioseguridad, el uso del barbijo, que es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, más allá de que estamos acompañando a los niños en un espacio físico abierto, por el cuidado y la salud de todos nosotros. Me decís que están tratando de integrar en un torneo interprovincial, digamos, ¿no? Sí, nosotros estamos en este primer fecha, torneo provincial. La segunda fecha va a ser el 9 o 10, no recuerdo bien en este momento, de julio en la localidad de San Pedro, un día antes a lo que va a ser el trasyunga. Ah, correcto. Un día antes va a ser exclusivo para los chicos, sería como el trasyunga infantil y al otro día el trasyunga de mayores. Entonces esa fecha del trasyunga infantil va a ser la segunda fecha del campeonato provincial, después quedan los chicos de acá del Club Eugenio, de San Salvador de Jujuy, que también tienen que estar confirmando cuándo van a ser la fecha ellos, así que mínimo tenemos tres fechas programadas para los chicos. Se hizo la propuesta también a un grupo de muchachos del Carmen, a otra gente desde Abrapampa, que están sumándose al Mountain Bike, si están interesados en hacer alguna fecha para los chicos, quedaron en confirmar, pero ya la garantía de que tienen tres eventos exclusivos para los niños este año ya está confirmada. También va a crecer mucho a medida que se vayan saliendo a otros lugares, porque me imagino que la primera vez solamente en Perico, mucha gente puede ser que todavía no haya ido y que se va a sumar ahora también. Claro, esa es la idea. Nosotros, como te digo, la experiencia se venía dando en la fecha de mayores, que en cada evento de mayores había cada vez más concurrencia de niños. Entonces nos hicieron abrir los ojos y obvio que estaban pidiendo a grito un espacio para ellos. Desde el Club de Amigos del Deporte nosotros trabajamos ya hace aproximadamente dos años con una escuelita de Mountain Bike infantil. Ya estamos hace cuatro años con una escuela de ciclismo infantil. Tengo entendido que los chicos de San Pedro ya están también en gestiones como para poder ver funcionamiento esa actividad. Los chicos del Club jujeño que ya habían arrancado con una escuela de Mountain Bike por factores que son obvios referentes a la pandemia y todo eso, se cortó. Creo que no dieron continuidad aún, pero están en eso. O sea que se está apuntando a los chicos, se está trabajando y es muy positivo. Jujuy tiene una ventaja grande también, que ha sido un referente nacional e internacional. En muchos casos hay muchas figuras relevantes que hoy son un horizonte también, pero que permite mostrar que el fruto del esfuerzo permite llegar a los lugares más altos. Totalmente. Nosotros tenemos muy grandes referentes de esta actividad del Mountain Bike. El caso aquí de Agustina, de César. En Perico nosotros tenemos el caso de Enrique Rojas que también sigue en actividad. Hay muchos referentes, muchos ciclistas que hacen que los chicos miren un poquito y vean que ellos están, que pudieron que están y se sienten reflejados en ellos y van detrás de ese camino. Me hablaste recién del Trayunga, ¿no? Es una movida que apunta, que tiene un objetivo realmente superador y muy grande, digamos, para el futuro. Sí, nosotros estamos acompañando esa propuesta también. Esta creo que es la cuarta edición. Está a cargo del Team San Pedro. Ellos son los muchachos que organizan. Yo estoy ahí también colaborando con ellos. Y la verdad que las expectativas son muy lindas. En lo que fue el Pre-Trasyunga hace dos semanas atrás, tuvimos la participación de más de 200 corredores. En un circuito ya previo a lo que va a ser la competencia, seguramente las expectativas van a crecer para lo que va a ser el Trayunga en sí. Hemos disfrutado de muy buenos momentos en el último Trayunga. Excelente la participación, la parte organizativa. Seguro que viene generando muchas expectativas. Así que, bueno, esperemos de que dentro de todo el marco de lo que estamos viviendo nos permita seguir avanzando en la planificación y se pueda concretar ese evento. Y la idea es hacerlo previo, un mes antes de lo que es el Tramontánea, digamos. Y yo creo que también difundirlo durante el Tramontánea, en toda la gente que viene, va a captar también mucha gente. Sí, esa es la idea. Se está trabajando en la difusión a través de las redes sociales, en distintos medios. La Montaña superó ya los 3.500 participantes. Bueno, es una de las carreras más grandes prácticamente de Sudamérica. Seguro que sí. Yo creo que más, si no me equivoco, más de 4.000. Cuando mis hijos corrían, la gran celebración es que habían superado los 1.000. Era la gran celebración. Te estamos hablando hace muchos años, ¿no es cierto? Hoy es un monstruo. Eso es algo. Obviamente hay mucho tiempo, mucho trabajo atrás de todo eso. Y bueno, se fueron ganando ese espacio con el tiempo. Cuando vos me hablas de club de amigos del deporte, digamos, no trabajan solamente en mountain bike, ¿no es cierto? Sí, no. Nosotros estamos abocados a todo lo que tiene que ver con el ciclismo. Trabajamos con el ciclismo de ruta, trabajamos con el cicloturismo, que es la actividad recreativa, la gente que por ahí hace la actividad por salud, más que nada. Trabajamos con la escuelita de mountain bike infantil, con ciclismo infantil. Tenemos también en el espacio físico cedido por la administración, los circuitos de mountain bike, que lo utilizamos para trabajar con el trekking, caminatas por los circuitos ecológicos, por los cerros. Todas las actividades y propuestas del Club de Amigos del Deporte son totalmente gratuitas. Nosotros hemos podido tener acceso a la personería jurídica hace tres años y venimos trabajando muy bien con un grupo entusiasta de gente muy ligada al mountain bike, al ciclismo, y nos estamos sintiendo respaldados por todas las instituciones que por ahí pedimos algún tipo de colaboración. ¿El ciclismo de ruta también se da? Sí, nosotros trabajamos con el ciclismo de ruta, pero es bastante compleja. Es un tema bien especial, hay un problema que viene persistiendo hace tiempo ya con la dirigencia a nivel provincial. Hasta el deportista de ruta es más mañero, es distinta la actividad. Tiene otras características, exactamente. Tiene otras características. Muy distintas a lo que es el mountain bike. Sí, 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 hay una solidaridad distinta en el mountain bike, es otra actividad. Usted, como estaba comentando, que sus chicos participaban, habrá percibido todas esas sensaciones. Y sí que es así, es familiar. El mountain bike es familiar. Uno va al papá, la mamá, el abuelo a ver al niño. Enseguida se arman. Claro, hoy se ha perdido mucho eso de juntarse a comer. Claro, el tema pandemia nos ha complicado a todos, lamentablemente, pero bueno, ya vamos a volver a la... Nosotros en el último evento que hicimos justamente esta fecha para los chicos, hemos estado acompañados por la Secretaría de Deportes de la provincia, con el profesor Hugo Flores, estuvieron acompañándonos y evaluando, viendo el modo de trabajo, la organización, justamente por la pandemia. Correcto. Y nos hemos sentido muy satisfechos porque nos brindó su total apoyo, están conformes con cómo se vienen haciendo las cosas. Sí, tuvimos que cortar un poco eso de la parrilla, del domingo y todo eso, pero bueno, la familia está igual acompañando. La próxima, ¿cuándo era, me dijiste? Ahora tenemos el 9 o 10 de julio en San Pedro. En San Pedro. Un día previo a lo que va a ser el Transyunga. Correcto. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos despedimos de mediante, todo tu oportunidad que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.